Hola, buenas tardes. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Mercedes, formo parte del staff del Etoile. Yo estoy encargada de lo que sería corte. Los días jueves tenemos corte inicial, que sería básico. Acá no tenemos un requisito de que tengan un curso realizado, pueden arrancar desde cero. Los días lunes estoy a cargo de los perfeccionamientos en cortes, que sería nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Esto se dicta los días lunes, tenemos diferentes horarios. Bueno, me gustaría invitarlos a que se lleguen a pedir información sobre los cursos. La verdad que salen con una muy linda salida laboral, donde ustedes pueden salir cortando en el cabo de 4 meses, ustedes salen ya trabajando en lo que sería corte. La verdad que si ustedes sienten un poquito de vocación sobre lo que es esta profesión, me gustaría que se lleguen. Nosotros hacemos un seguimiento paso a paso cuando están en los cursos. Seguimos cada detalle de cada corte para que no se sientan solos, porque generalmente tienen miedo de trabajar en esto. Así que lleguen, sé que el asesoramiento es muy amplio, se les da una parte teórica, pero se hace un seguimiento especial sobre cuando están sobre los cortes en la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!